Todo depende de Maki Maki, chicos ¡No, no, no! ¡A mi Maki! ¡A mi Maki! ¿Qué estás haciendo? ¡Que no me remate! ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¡Vale, muerto! ¡Aquí detrás! ¡Aquí detrás! ¡No, no, no! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué prefieres? Chicos, ahora jugamos en serio ¿Dónde vamos? Va a estar ya de ceppelines Vamos a probar. No, no, no. Ceppelines, Jan, son lo más ¡Cosad, bubi, bubi! ¡Corre! Aquí tengo un treto que hacer, eh Y quitar los marcadores que van a pinchar de ceppelines ¡Chicos! ¡Hazen vosotros! ¡Ay! ¡Uf! ¡Eso malo escapuloso! ¡Se salta! ¡No te la falla! Si me pongo en modo drive, chavales no me da ni una bala nadie Mira a mí de qué puntería ¡Oye! ¡Easy! Menos chachara y más de mostrar ¡Easy clap, chavales! Vale, todo bien Looteamos tranquilamente y a tope Aquí tenéis escopetilla verde, chicos Si queréis El Jan, que se pone enfermo a veces Se pone malito Se mutea ¿Qué le pasa? No, pero me muteo para no molestar cuando contesto a mi chat Vale, vale, vale ¿Cuál es el chat? Yo quiero uno Vale, ya hemos looteado todo, ¿no? Falta algo Nos vamos, eh No, 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 queda todavía la cola teniendo ¿La cola? Claro, la cola de la nave esta Oh, qué bueno la cola La colita Me gusta Un copretito en la cola Perfecto Me falta la AUG No llevo AUG Voy un poco mal Si os dejáis copes por colgados ¡Vos están pegando bots teniendo! Los bots, los bots Los bots Están muy locos los bots Yo solo puedo matar bots Vale Hay gente, hay gente Hay gente que no son bots aquí, eh Oh, casi me mato Había un tío aquí que no era un bot, eh Había un tío que no era un bot Era un ratón Ratonchón Chicos, los pillo o no? ¿Qué hacemos? Me disparan, me disparan Cuidado, cuidado, cuidado Hay gente, hay gente en los pisos ¡Mire, mire, mire! Lo sé, lo sé Me quieren matar, vienen a por mí Cuidado, cuidado, cuidado Son saltaniles No, 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 no Calla, calla, calla Hay gente aquí Hay gente aquí Silencio ¿Dónde, eh? Tierra el pico, tío Concéntrate ¿Dónde hay gente? ¿Qué te dices? Silencio Maki, Maki, detrás No, no es broma No, no es broma ¿Qué eras tú? No es broma, no es broma Hay gente aquí Está aquí, está aquí Reventado, reventado Voy yo por él ¡Zombardeo! Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Está ahí, está ahí Me escapa, se escapa Oh, casi me mata Me tengo que curar Me tengo que curar, chicos Viene más, viene más, viene más Maki, Maki, atento Me tengo que curar Que estoy a 18 de vida Me ha matado Cuidado, extraño ¡Lo tenemos, equipo! ¡Maki, Maki! ¡Maki, Maki! Se viene Se ha desmayado Se ha desmayado, Maki ¡Nos hemos cargado con el equipo! ¡Ya, si se puede! ¡Ya, si se puede! Mira, mira, que tiro el barril este aquí Voy, 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 voy ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Me he tomado antes, que me he tomado dos minis ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Lo he dicho desde el principio! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Decargar todo! ¡La ganamos esta, chicos! ¡Por bien, Chad! ¡Tengo que se metar! ¡Pupu, pupu, pupu, pupurú, pupu Pupupu, pupu, pupuru Pupupu, pupupurú ¡Lutardo, tenemos algo mejor! ¡Oy! ¡Yesy! Tenemos algo mejor, chicos Todos, pеля no se he perdido Esto Pillamos. Todo depende de Maky, Maky, chicos Sin Maky, Maky Ah, ¿estás tirándolo tú? Vale, jolín, qué suena. Sí, porque ahora me sigue. ¿Cómo llegamos al Zeppelin? Por aquí, por las cuerdas. ¡Oh, oh! ¡He hecho una carpa! Corre, corre, que viene la zona. ¿Por dónde ha subido Makumaku? ¿Cómo ha subido Makumaku? Ah, por esta. Makimaki activo al modo Tryhards. Sí, sí, Makimaki. Tengo el cañón, tengo el cañón. Voy al otro Zeppelin. ¿Dónde vas? Makimaki nos va a carrillear, chicos. Se viene. Yo no puedo hacer eso, si no sé lo que es. No tienen carril, no es un… No es un tren. Yo voy al otro Zeppelin. El Zeppelin, ese. Al otro Zupulun. ¿El Zupulun es…? Yo voy al drop, eh, Makimaki. Hay un tío en tanque abajo del Zeppelin, te quedo. Makimaki, cuidado. Están disparando, ¿no? Yo no, pero yo más, ya lo sabéis. Yo voy al drop. Hay gente aquí, hay gente aquí. Es muy peligroso esto que hacéis. Vale, pues no, no vayas para allá. Vale, vale, no, no, pues me quedo en el Zeppelin, me quedo en el Zeppelin. Subimos, hay un team que está yendo al drop. Sí, te están disparando desde el tanque. Claro, que los tanques son peligrosos, lo he dicho. Me he caído. Me he caído. Que lo reviento, lo reviento. Dudu, que me he caído, que me he caído. Me he caído y lo reviento, eh. Lanzados, escúchadme, subid al Zeppelin y lanzaos. Lanzaos, que viene a la zona, lanzaos a la siguiente zona, va, va, va. Ya estoy en zona, yo. Me quedo, me quedo, me quedo. No, 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 subid rápido, subid rápido. Me lo estoy cargando, eh. ¡Oh, me disparan, me disparan! ¿Eh, eh? Subid rápido, hay que irse. ¡Esto está saliendo la gente, tejendo! Tiros, 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 rápido. Jolines, que no baja. ¡Te disparan, te disparan! Me voy a otra lanzadera. Yo no sé dónde estoy, ya. Me voy. Vale, para allá, let's go. Vengo, 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 vengo. ¡Ah, que me he chocado en el Zeppelin! Nos está siguiendo. Intentamos ir lo más lejos posible, lo más lejos posible. Al otro Zeppelin. Al otro Zeppelin. No, al otro Zeppelin no sé si es por la idea. Sí, sí, al otro Zeppelin. Está muy loca esta partida, no sé qué pasa. ¿Qué pasa, qué pasa? Desde el otro Zeppelin salimos volando, relajaos, tranquilos, que no cuenda el pánico. Desde el otro Zeppelin salimos volando. Me atacan, me atacan, tío. No, 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 no. No, Maki, Maki. Llego, Maki, Maki. Estoy llegando, eh. Me lo cago, me lo cago. Tú también, lléndame, lléndame. ¿Dónde está Maki, Maki? Maki, Maki, rápido, al otro lado, al otro lado. ¡Dónde está Maki, Maki, rápido! ¡Oh, me he cargado uno! ¡Grandioso Maki, Maki! ¿Lo has rematado? Me he cargado, sí, 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 un speeder más negro. Voy a tomarme unas potis y unas cosas que me ha dejado. Pátero todo y nos vamos volando, eh, a zona. Bien, porque no me he venido antes a ayudarme. Hay minis. Aquí en las tiendas de campaña puede haber gente, eh. ¿Qué te queda aquí? De todos mis luchas. ¿Qué es cambio? Me lo he ganado yo. Me lo he matado. Tengo una minis. Eh, ¿alguien puede llevar botiquines? Tengo una cosa de esas que hacen barricadas. Perfecto, cógela, cógela. Para el final es importante. Saltamos, va, va, venid conmigo, venid todos juntos. Quedan todavía 37 seres humanos enteros aquí. Maki, Maki, a los molinos. ¿A los molinos? Sí. A los molinos. Vale, vale, vale. Vale, pues hay que ir a coger las tirolinas. Si te has ido, si te ríes. Pero vámonos, vámonos antes de que nos revienten. Sí, voy a decir que había una escopeta morada. ¡Ay! ¡Maki, Maki, que te lo puedes conducir! ¡Que eres menor! Sí, 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 aquí sí, aquí sí. Corre, corre, que hay gente que hay. Si me meto con el coche en la grieta, ¿qué pasa? No, 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 que sale volando. No lo hagas, no lo hagas. ¡Ah! ¡Maki, Maki, que has gastado la grieta! ¡Oh, tenemos menos grietas! ¡Maki, Maki, que has gastado la grieta! ¡Qué tal, Maki! Vale, pero vamos en coche todo el rato, ¿eh? Ahora siempre te tenemos que tener un coche para taparnos. Maki, deja de aceptar contratos y concéntrate. Y concéntrate, Kendo. Es que los contratos me ayudan, Kendo. Porque me... No, pero tú estás bien, Maki, Maki. Tú puedes subir. Yo estoy arriba, ya. Ahí, ahí, el retrete es eso. Ahora estoy abajo. Me he bajado. Ah, ese, ese. Me he caído. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Dónde vais? Ya os vais para arriba otra vez. ¡Y vengo yo de arriba! Hay un sniper, hay un sniper. Píralo. Y aquí tenéis barricadas, chicos. El maestro de sniper me llamaban. ¡Hay balas, hay balas! Se han tapado, ¿eh? Se han tapado ahí. Eh, esto lo puede llevar a alguien. ¿Qué? Lo de taparse. No os quedéis muy quietos. Deberíamos poner uno igual aquí para taparnos, ¿eh? No, no, no. Espera que cierre, espera que cierre. ¿Tenéis balas de sniper? Yo te digo, yo te digo. Creo que sí. ¡Este lleva a los sniperes! ¡Vamos, toma de sniper! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Le se ha pillado, le se ha pillado! ¡Eh, corre, corre! ¡Podemos ganar, vamos! No lo veo al tanque ahora. ¿Dónde está? ¡Sí, está escondido la gasolinera! ¡Pues petamos la gasolinera! ¡Oh, ya se ha petado! Es que no veo, no veo. ¡Han bajado, han bajado! ¡Mira, mira! ¡Lo van a reparar, lo están reparando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Le tenemos que petar lo de la gasolina! ¡Lo dije, cómo se fuera fácil! Yo desde aquí no lo veo. No, yo tampoco. Es que yo creo que ya se ha petado eso. No, no, no están ahí. Miren, están bajando. ¡Cañón! ¡Cuidado, cuidado, cañonero! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me sigáis, no me sigáis! ¡Quedaos ahí! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡No no vayas! Tranquilo, que no voy a ir. Que me quedo aquí. Estoy cubierto. Que te van a dar con el… Que aquí les tengo ángulo. No os preocupéis. ¡No vayas, Kirita! ¡No vayas! Esto no lo pueden destruir. ¡Me he cargado al piloto! ¡Me he cargado al piloto! ¡No, pero tienes uno en la torreta! ¡Me he cargado al piloto! ¡Vale, vale, vale, bien! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Me sigo a las cárceles! ¡Hay que bajar, hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 que hay otros ahí! ¡Vale, déjale! ¡Hay que ir a la otra que no! ¡Puede subir! Está niendo, está niendo. ¡Han ido corriendo, han ido corriendo! ¡Sí! ¡Están aquí, están aquí! ¡Están aquí, están aquí! ¡Me he cargado! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Me he cargado uno! ¡Viene otro, viene otro por mí! ¡Vale, muerto, 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 muerto! ¡Ah, me han matado! ¡Me han disparado, curate! ¿Quién falta, quién falta? ¡Ayúdame! ¡Aquí hay uno! ¡Eh! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Cúrame! ¡Vale, vale, podemos, podemos, podemos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Que alguien te curemos, por favor! ¡Qué delusión, chicos! ¡Madre mía, cómo! ¡Veo gente enfrente! ¡Vale, vale! ¡Cuidado, otro coche! ¡No, no, pero hay que jugar el sneaker, no hay que... ¡Coche, coche, coche, coche! ¡Hay que meterse en posición rápido! ¿Te echamos un botiquín o algo? ¡No, pero por ahí! ¡No, alguien entiende de campaña! ¡Aquí hay un pollo, un pollo aquí detrás! ¡Me disparan, me disparan! ¡Corre, corre! ¡Hay que moverse, maki, maki! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy en el coche! ¡Un coche un poco chocorbo, eh! ¡Eh! ¡Hay gente aquí, hay gente aquí! ¡No me lo creo el coche! ¡No me lo creo el coche! ¡No me va, no me va el coche, tío! ¡No me lo creo! ¡Y el coche sí me fue! ¡Me van a explotar! ¡Me van a matar! ¡Eh, hijo! ¡Venid conmigo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Yo qué sé! ¡Aquí, aquí! ¡Hay uno! ¡Vale! ¡Está una bala! ¡Vale! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Estoy entendiendo todo! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No te quedan! ¡Pero te quedan un montón de gente! ¡Y si no cabe tanta gente aquí! ¡Estamos descubiertos! ¡Hay que cubrirse! ¡Hay que cubrirse! ¡Hay que cubrirse! ¡Eres que nos disparan! ¿Quién dispara? ¡De todos lados! ¡Ah! ¿Que hay gente ahí detrás? ¡He puesto nada! ¡Ah, pero la parecaba la ropa! ¡Me he cargado uno! ¡Lutu, pero venir donde estoy yo, eh! ¡No, no! ¡Perfecto! ¡Ya, buenísima! ¿Qué? ¡Buenísima, buenísima! ¡Sí, he matado uno! ¡Pero siguen ahí abajo, eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no le da! ¡¿Cómo no le da? ¡Se dan siete! ¡Vaya kill con el sniper! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por atrás! ¡Vamos por todos lados! ¡Corre, corre! ¡Hay que rematarlo! ¡Eres un potiquino o algo! ¡Una poti! ¡Maki, poti gorda, poti gorda! ¡Maki, Maki, toma! ¡Pero cuidado, eh! ¡Lutu, pero que a ese lo van a re-enemar el que ha matado! ¿Dónde, dónde está? ¡No, allí delante! ¡Mata uno! ¡Eh, pronto, Ruzier! ¡Estos días se quedan los dos! ¡Ah, aquí, gente! ¿De dónde? ¡Curidme, curidme, chicos! ¡Ser valientes! ¡Vamos, corre! ¡Un equipo aquí escondido! ¡Unas ratillas, unas ratillas! ¡Se van en camión! ¡Que no me rematen, que no me rematen! ¡Que no me rematen! ¡Vale, muerto, muerto! ¡Se van, se van en camión! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cúbrenos, Jan, cúbrenos! ¡Aquí, ven, 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 ven! ¡Aquí, detrás, aquí, detrás, aquí, detrás! ¡Corre, la zona, la zona! ¡Los dos a la vez, los dos a la vez! ¡Tiro más rápido, los dos a la vez! ¡No, no, no! ¡Quiero la zona, tenemos que salir de aquí! ¡Los dos, los dos, da tiempo, da tiempo, da tiempo! ¡Corre, para, corre! ¡Ahí tienes minis! ¡Corre! O sea, no hay tiempo. ¡Detrás de una piedra! ¡Meteros detrás de una piedra! ¡Los quedan dos, los quedan dos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, se lo quedan dos! Cuidado, cuidado, me curo. Tírame eso cuando puedas, Jan. Me lo tienes que tirar. ¿El qué? ¿El qué? Lo de las curas. No tengo nada. La zona, la zona, la zona. Si lo llevas tú, me lo puedes echar a mí también. ¿Qué cuero? Si yo no llevo lo de aquí. Es Magi, Magi, es Magi, Magi. Perdón que me he rayado, estoy muy nervioso. ¡Se me ha bastado, se me ha bastado! Chicos, por favor, las dos sacan de nuestro porto. Quedan dos, quedan dos. Vale, tengo granadas de impulso. Vale, pues úsalas bien, no como siempre que me tiras a la zona. Les puedo hacer una emboscada, eh. ¡No, no, no! Juguemos bien, por favor. ¡No, no, no! ¡Pero qué haces, Magi! ¡Pero qué haces! ¿Qué pasa? ¡Que no está con el jura! Ahora la pueden romper súper fácil. ¿Dónde están? Están aquí en la casa esta. ¡No te haces! ¡Maki, Maki, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Están en la casa! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ahí, ahí detrás, ahí detrás! Están ahí. ¡Maki, Maki, la están liando mucho, eh! ¡Lo estoy robando! ¡Vale, Tenda! ¡Lo reviento fuerte! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Lo rodeo, lo rodeo! ¡Te llevo la última, Maki! ¡Maki, Maki! ¡Me lo acabo! 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 ¡Soy buenísimo! ¡Ha tenido que venir Maki, Maki, para que ganéis!